Vale, desde aquí tomamos la campana de referencia y vamos a coger al... nuestro querido dinosaurio ¡Let's go! Giramos y seguimos por aquí delante que vemos una rampa con unos aros E intentamos cogerlos A ver... genial Y estos... No los he cogido Estos sí... Y estos también Y llegamos hasta aquí, desmontamos Y vamos a echar un visti, ¿no? Y aquí, pues, vemos muchos... bombas Vamos, vamos a por ellos, vamos a por ellos ¡Hala, hala! Si es que no me dejas ver Vamos a... ¡Ah! Vamos a matarla, eh Ahí está Vale Espérate, vamos a echar un vistazo Venimos por aquí, a ver qué hay Aquí hay un botón Vamos a darle al botón Dale ¿Qué pasa acá? Ahora ¡Ah! ¿Qué es esto? Un ring Vamos a matarlo Toma, toma, toma Cuidado Cuidado Vale ¿Qué más? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Falta algo aquí? Ya está Y ahí nos sale... Un sol Perfecto ¡Vamos! Vale Y ahora... Y ahora la flecha para acá, venga Sí Vamos por aquí A ver si vives alguna entorno No Y subimos Y pulsáis la A Y acabáis en... Descenso deslizante ¿Vale? ¿Por qué no coge este bicho la moneda? Es que sí subir, pero no se baja Y ahí ya tenemos el primer sol Vale ¿Y esta bota no la puedes...? ¡Ay, mira! ¿Y esto qué pasa? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Venga! ¡Wow, wow, wow, wow! Ahí cogemos el otro Pero no ha cogido el gato Sí No, no, no Es que sí ¡Ah! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué picha! ¡No! Ahí arriba hay otro Hay que volver a subir Mira que hay otra bota ¡Madre, tú! Estás quedándote en mi gana, ¿eh? Vamos ¿Se puede volver a hacer? ¡No! ¡Te pasaste! No, lo tengo Vale, hay que estar el sol ¿Y podemos volver a hacerlo? Sí ¡Sí! ¡Yopa! Vale, ahí tenemos el primero Nos queda ese de ahí No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Espérate, no hace falta igual Espérate, no, no No, no, no… a ver si me lanza el rayo tenemos la campana activa pero no la voy a activar ¿puedes no activarlo? si, no es obligatorio mira que hay un vato con unas sombras mira, salta por allá hola, mira por acá pero... vale, ¿lo has matado? sube a la cámara por favor vamos, salta vale, aquí otro sol felino nos queda uno nos queda uno para desbloquear otro que tendrá que estar por aquí ¿este suele ser con una llave? puede ser hemos hecho un poco de daño vale, aquí es otro este es el pero tú intenta ir detrás y coger lo que yo no coja no es fácil y 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